La Secretaría de la Defensa Nacional presenta denuncia contra los elementos que dispararon a migrantes en Chiapas. La Secretaría de Relaciones Exteriores retomará el programa humanitario de movilidad humana del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no extenderá el programa Parole in Place para venezolanos. República Dominicana anuncia deportaciones masivas de haitianos indocumentados. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina en la Mañanera del Pueblo, señaló que una de las principales prioridades de la Cancillería Mexicana será la atención y protección consular. Y asimismo, señaló que fortalecerá el esquema de las tarjetas de la financiera para el bienestar, un mecanismo del gobierno federal para el envío y recepción de remesas. Vamos a escuchar. Yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las y los migrantes. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento, no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hace. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil y los registros civiles son de los estados, no es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general en el apoyo jurídico y todo lo que se requiera. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores. Durante su mensaje de bienvenida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que su administración en la secretaría va a plantear el tema migratorio como un fenómeno que requiere una mejor gestión. Hay que plantearlo como un fenómeno que requiere de una mejor gestión, de una mejor administración, porque va a seguir y va a seguir creciendo. Tenemos buenos marcos de referencia y un modelo incipiente que me parece que es adecuado. Vamos a trabajar entre todos para hacer de este modelo un mecanismo más funcional que nos permita tener una mejor gestión ante los crecientes flujos migratorios. Asimismo, realizó diversos nombramientos al interior de la Cancillería Mexicana. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, la embajadora María Teresa Mercado, quien fue ratificada al frente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. También la embajadora Raquel Cerur, quien fue designada como subsecretaria de América Latina y el Caribe. Roberto Velasco fue también ratificado al frente de la Unidad para América del Norte y Jorge Islas designado al frente de la nueva Coordinación General de Consulados. Y para hablar de la protección y asistencia consular, qué mejor que el cónsul de México en Denver, Colorado, Pavel Meléndez. ¿Qué tal? Bienvenido, cónsul, a TV Migrante Informa. Hola Emerson, muchas gracias por el espacio en TV Migrante Informa. A tus órdenes aquí desde Denver, Colorado, tu servidor y amigo, el cónsul general de México en Denver, Pavel Meléndez Cruz. Cónsul, el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones señaló pues que los consulados deberían convertirse en defensorías. ¿Qué balance hacer de la política de protección y asistencia consular en los últimos años? Prácticamente el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora expresidente, instruyó que los consulados pudiéramos fortalecer la atención consular y la protección de los derechos humanos en toda la Unión Americana. Obviamente se habla más de Estados Unidos porque somos 53 consulados, más cinco que están en Canadá y el resto de las embajadas de todo el mundo que tienen sección consular, que también atienden y asisten a los mexicanos en el exterior. En el caso de Estados Unidos tenemos dos, el área, cada consulado tiene el área de protección consular, que es el área legal del consulado, que es la parte de la defensoría del pueblo, la parte de la procuraduría, como se le dominaba de una manera más coloquial. En esta parte de la protección consular que depende de la Dirección General de Protección Consular en la Cancillería en la Ciudad de México, gracias a la instrucción del expresidente del entonces canciller Marcelo Ebrard y de la canciller Alicia Bárcena, y ahora con la instrucción que recibimos de la presidenta Claudia Sheinbaum, efectivamente hay que fortalecer esos programas. La Dirección de Protección Consular establece dos lineamientos importantes para esto. Uno que es el programa de asistencia legal en el exterior, el PALE, que sí deroga o eroga dinero y recursos sustantivos para el pago de ciertos abogados consulares para que puedan dar asesorías legales externas en Estados Unidos. Usted sabe que una consulta jurídica con cualquier abogado genera dinero, genera un pago de honorarios y a veces no tienen los con nacionales para hacer este tipo de pagos. Por eso la Cancillería, el Gobierno de México a través de la Cancillería, sí establece el programa de asistencia legal en el exterior. En el caso de nosotros, en este consulado, tenemos un presupuesto anual de 110 mil dólares en asistencia jurídica. En este ejercicio plurianual, perdón, este presupuesto es plurianual entre el 2021 al 2024, me equivoqué, son por los cuatro años que tenemos este programa y se va a renovar, entendemos, a partir del siguiente año 2025. En esto tenemos diferentes abogados de diferentes materias jurídicas. La más importante en esta parte es la materia penal. Por si hay algún con nacional que ya está inmiscuido en un delito, ya sea como víctima, como perpetuador de un delito, se le puede dar asistencia jurídica a los familiares. Nosotros, los consulados, en el área de protección consular, hacemos visitas a los centros de detención migratoria para las posibles deportaciones y también hacemos visitas a los penales de condados estatales y federales en la jurisdicción que nos corresponde. En este caso, en esta jurisdicción, se hacen las visitas consulares por parte del personal del servicio de protección y ahí vemos también casos algunos que rescatamos. Algunos presos mexicanos o de origen mexicano, como sabe, usted se hace la asistencia por a petición de parte. Nos escriben cartas al consulado para que podamos reabrir sus casos. En todos los casos, un preso se dice inocente o piensa que no llevó el debido proceso con la legislación americana y es donde nosotros podemos canalizar un abogado pale para que pueda retomar el caso. Obviamente, primero se hace un estudio si este caso corresponde a abogado pale o bien se hace de otra manera. Ahora, tenemos la otra parte que son los abogados consulares gratuitos con los abogados consultores. Hemos firmado a través de la dirección de servicios consulares abogados en derechos humanos, en derecho penal, en derecho migratorio, en derecho laboral contra el robo de salarios, que es un delito muy concurrente en Estados Unidos. Cuando trabajan los con nacionales porque no traen papeles, se aprovechan los patrones y los hacen trabajar y luego no les pagan el salario. Eso se le llama robo de salarios. Te pongo el ejemplo del abogado migratorio. En este caso, tenemos uno que ya lleva más de 10 años. Estamos por admitir la segunda abogada. La cuestión aquí es que den una consulta jurídica gratuita. ¿De qué manera consul los migrantes pueden acceder a estos servicios? Todas las consultas legales son gratuitas y pueden ir nomás al área de protección del consulado. Cuando alguien tenemos problemas, por ejemplo, cuando alguien está siendo detenido arbitrariamente o detenido por el ICE, en este caso por los centros de detención migratoria, quiero también señalar que tenemos diferentes pocos rojos los consulados. Los consulados de frontera tienen más problemas con la detención migratoria que nosotros, que somos un consulado que está en el centro oeste de Estados Unidos, pero también tengo centro de detención migratoria. Entonces, cuando sucede eso, tenemos todos un teléfono de emergencia de servicios de protección donde nos pueden llamar 24-7 para poder decir, oiga, estoy metido en este problema legal y qué me puede asistir. O cuando alguien fallece, ya sea por un crimen o por otra naturaleza, nos pueden consultar al teléfono de protección. En todas las páginas de internet de la cancillería y de los consulados está disponible el teléfono de protección de emergencias legales, que no es el de citas, para que puedan ellos acceder al servicio. Ahora, si tienen tiempo y pueden venir al consulado, en este caso de Denver, los recibimos en el área de protección consular y los programamos. En el caso de Denver, no puedo hablar por los otros 52, tenemos consultas legales gratuitas cada viernes. El abogado llega al consulado, tenemos ya una lista preconfigurada para ver quién puede acceder al abogado. Está nada más una hora, porque acuérdense que aquí cobran por hora. Y entonces, el abogado, como va a ser gratis, nomás lo tenemos una hora. Y estamos ayudando a la gente para que, si tiene el caso migratorio o en el caso migratorio, podamos atender. Por último, consul, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que pondrá la protección y asistencia consular en el centro de su política exterior. Desde su punto de vista, ¿qué elementos, hacia dónde se debería enfocar esta política de protección, consul? Mire, el gran reto de los consulados en Estados Unidos es siempre el acceso a los servicios. Hemos hablado en esta primera parte de la entrevista en el tema jurídico, de asistencia legal, por lo que se mencionó. Pero el grueso de la atención consular se centra en documentación. Quiero decir con esto, al menos voy a hablar por Denver, yo voy a cumplir dos años en enero que apenas llegué como consul. En estos 20 meses llevamos casi 45 mil pasaportes hechos, más o menos 20 mil matrículas consulares, que son como identificaciones de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y credenciales de votar del INE, hemos tramitado más de 11 mil credenciales de votar en este consulado. Es un consulado mediano de los 53. Eso habla de la alta demanda que hay. En primer lugar porque efectivamente en la pandemia todo se descompuso porque había un momento que cerraron los consulados, luego cuando empezaron a abrir paulatinamente en la nueva normalidad, como le estaban llamando en México, efectivamente hubo pocas citas que se daban. Entonces eso hizo que se acumulara un rezago importantísimo, verbi gracia de que ya había gente que había sacado el pasaporte hace cinco años, seis años, diez años y que ya estaba en temporalidad terminando en estas fechas. Cuando yo llego, la queja más importante es cómo acceder a sus servicios y cómo ser atendido con calidad humana, con humanismo. Y es algo importante que el presidente López Obrador, cuando me designó consul y que gracias al Honorable Senado de la República me ratificó por unanimidad, pues pude llegar con esa idea para mejorar. Lo que hicimos en Denver es aumentar las citas 300% para que pudiéramos atender más gente con la mismo personal que tuvimos. Lo segundo que hicimos es simplificar la comunicación de lo que el consulado tenía que hacer hacia la comunidad para decirle y también instruirles un poco de cómo sacar la cita, pero también de qué deberían traer para que les ayudamos y qué otros servicios como el que empezamos a platicar al principio de esta conversación. Ahora, la queja, el talón de Aquiles de los paisanos en Estados Unidos es que las citas no están disponibles tan adecuadamente para ellos. El call center que está, me entiendo yo, en California a veces se satura y no tiene disponibilidad, por un lado. Por otro lado, hay tres formas de hacer la cita. Por el call center, que es lo normal, que ellos ya saben y se acostumbraron por antaño. Segundo, por la página web, que es citas.sre.go.mx. A ver si lo pueden en pantalla cuando ustedes puedan. Y el tercer método es por el WhatsApp. Y el WhatsApp es lo mejor para mí porque yo creo que es lo que le entiende la comunidad. Si usted hace por el sitio web, si no tiene la computadora, le va a trabar el teléfono a hacer la cita. Ahora, el WhatsApp es mejor porque el WhatsApp es el 424-309-0009, que es un número de Estados Unidos. Lo vuelvo a decir, 424-309-0009. ¿Qué ha hecho Denver? Denver libera un día en la semana 1,500 citas en promedio por semana. Entonces, lo que hace es que anuncia en las redes sociales del consulado oficiales que ya están liberadas las citas para que la persona acuda al WhatsApp y saque la cita gratuitamente. El robot le va a dar. Esa es la modernización que se tuvo. Pero resulta que tengo mucha demanda y se acaban en una hora, en 40 minutos. Entonces, si el paisano consulta los medios de hacer cita, el día miércoles, el día jueves o el día viernes le va a decir que nunca hay. Entonces, la idea de ellos es que nunca hay citas porque resgraciadamente se agotan por la alta demanda. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que hay que decirlo. El problema es que luego ha habido ciertas personas que se dicen gestores y le sacan la cita al paisano, pero les cobran por hacer la gestión. Yo he estado combatiendo eso. Creo que debería ponerse especial atención en uno de los retos que tiene la nueva administración. Y seguramente el doctor Juan Ramón de la Fuente, por cierto, quiero mandar un reconocimiento porque acaba de nombrar al doctor Jorge Islas como encargado de consulados, de los asuntos consulares a nivel cancillería. Hace un rato en la conferencia que tuvo y seguramente él, como ya fue cónsul en Nueva York, sabe de todos estos problemas. Ahora, cada consulado es diferente, ¿no? Liberan sus citas de diferentes maneras, de diferentes días. Yo no hablo por los demás, repito, pero en el caso de Denver, tratamos de simplificar y la gran ventaja es que ya la gente ya está reconociendo que ya hay un servicio que se le atiende con un humanismo, que ya no es un favor que le hacemos a la comunidad, sino es un servicio a la patria que vive en Estados Unidos, que lo hacemos con amor, con empatía, con nuestros con nacionales, porque además me ayudan la gente que está en documentación. Yo no hago solo esto, son 40 personas mexicanas y mexicanos emblemáticos que me ayudan a mí a hacer este servicio, pero además ya les simplificamos la forma de acceder a su cita en el consulado. Muchas gracias, cónsul, por estar aquí en TV Migrante Informa. Abrazo, hasta luego. La tarde del pasado 2 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, lamentablemente, seis personas migrantes fueron asesinadas al ser confundidas con un grupo delincuencial en Chiapas. Vamos a ver todos los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de los seis migrantes, así como la agresión a diez más por elementos del ejército mexicano en Chiapas. Garantizó que el caso se está investigando a fondo. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y es la fiscalía quien tiene que hacer la investigación. No solamente es la policía militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. Precisó que la Fiscalía analiza la cadena de mando, es decir, de quién vino la orden para actuar así y también se indaga cómo ocurrieron realmente los hechos. No puede repetirse una situación así. Se están tomando las medidas. El general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La Fiscalía General de la República informó que los militares involucrados que se encuentran bajo arresto e investigación revelaron que fueron los tripulantes que transportaban a los migrantes los que atacaron al personal del ejército, situación que provocó el enfrentamiento armado. Las víctimas son dos ciudadanos hondureños, un ciudadano peruano y tres ciudadanos egipcios, mientras que la mayor parte de las personas lesionadas fueron identificados como personas migrantes de Cuba, Nepal, Pakistán e India. El Gobierno de México informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está en contacto con las familias de los seis migrantes que lamentablemente murieron en los hechos. Y está en coordinación con las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional para mantener contacto con las embajadas de los países correspondientes, Egipto, El Salvador y Perú. El pasado 2 de octubre tuvo lugar el debate televisivo entre los candidatos a la vicepresidencia de ese país. Estamos hablando del duelo entre el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz. La migración y la política fronteriza ocupó un lugar central en este debate. Vamos a ver lo que sucedió. Francia debe controlar mejor sus fronteras. Ese es el llamado del nuevo primer ministro conservador Michel Barnier en un discurso de apertura ante el Parlamento francés el pasado martes. Barnier agregó que Francia buscaría seguir un movimiento similar de Alemania en términos de controlar sus propias fronteras dentro de Europa. Esto señala sin dejar de cumplir con las normas de la Unión Europea. Hay que recordar que Michel Barnier llegó a ese cargo después de que el presidente francés Emmanuel Macron pactara su gobierno con la extrema derecha francesa de Marine Le Pen. Esto a pesar de que la fuerza política más votada fue el Frente Popular de Izquierda, liderado por Jean-Luc Mélenchon. L'immigración es una cuestión que debemos guardar con lucididad y que debemos affronter con pragmatismo. L'an pasado, 2,5 millones de visas han sido accordados a los extranjeros. Cada año, más de 150.000 demandas de asilo son registradas, donde los dos tierras, en común, son rejetados. Cada año, más de 100.000 obligaciones de quitar el territorio son pronunciadas, pero de 10.000 millones de migrantes, en situación irregular, se mantienen indumentos en nuestro territorio. De manera contraria a lo que escuchábamos de Barnier, Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa, en una entrevista reciente analizaba el avance justamente de la extrema derecha y cuáles posiblemente eran sus causas. El racismo no es un, como decir, algo alrededor de la derecha, la derecha. No, es el corazón central. Tú no eres un ser humano como el otro. Entonces, se rompe en este momento el tema central de nuestra sociedad democrática, que seas de derecha o de izquierda. Es decir, somos todos semejantes por lo que necesitamos. Y si necesitamos de mismo para vivir, tenemos derechos iguales. Es el corazón del proyecto democrático. Entonces, se ve que el racismo es una ideología global. Si tú dejas entrar un poco, pasa el pie, la pierna y el cuerpo entero. La exposición Tierra de México llegó a París, Francia, inspirada en la herencia cultural mexicana, pero también que tiene algunas pinceladas de manifestaciones oníricas. Vamos a ver. La Asociación París-México trajo la exposición Tierra de México a la capital francesa. Artistas mexicanos de todas las edades e incluso de aquellas que viven en París han presentado sus obras. Dibujos de todo tipo, esculturas y algunas pinturas inspiradas de los sueños, como nos lo explica Yuma Díaz, originaria de Guelatao de Juárez, en Oaxaca. Algunas piezas realmente las tomo de sueños, tal cual como los observo en mis sueños. Por eso me gusta decir que es una fotografía onírica. Y bueno, realmente está vestida de todos los colores de Oaxaca, que están inspirados en el mercado, en la gelaguetza, en los textiles. Entonces, en todo esto, esta herencia cultural que nosotros tenemos, que es milenaria, justamente yo me inspiro en todo esto. Los inicios en la pintura comenzaron hace una década, inspirada de otros artistas, ya que ella no se dedicaba a pintar. Yo me dedicaba a hacer emprendimientos culturales en comunidades indígenas y así fue como empecé con este gusto por la pintura, porque empecé a atraer muchos artistas al pueblo de Guelatao. Inspiraciones de los sueños que ha tenido, pero también estas obras tienen un mensaje. A través de mi pintura, a mí lo que me gusta contar es un poco de la vida comunitaria, del pueblo, de las fiestas y de todo este quehacer cultural que nosotros tenemos en el Estado de Oaxaca. En la inauguración estuvo presente el alcalde del Distrito 6 de París, acompañado de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, así como de los artistas presentes, entre ellos, el escultor Sergio Peraza, que nos cuenta sus años de experiencia. En el 2025 voy a cumplir 30 años desde que hice mi primera exposición individual. Aquí en París, esta es la quinta exposición que presentó mi obra, pero esta vez he traído una colección que yo llamo Solo Arte. Solo Arte es por Xolotl, el dios hermano gemelo de Quetzalcóatl, y por el perro, Xoloitzcuintle. Algunas de sus esculturas, presentes en París, tienen una particularidad, son de bronce y ha querido cambiar el estilo. Al darle color a una escultura, la estoy también personalizando, porque la pinto a mano, y la verdad, me divierte mucho y me entretiene pintarlas a mano. Poder realizarlas puede tomar unas semanas, pero esta inspiración tiene una especial dedicación. En realidad son casi 25 años, porque la inicié antes de que naciera mi hija, la inspiración por eso es una paternidad, y los primeros bocetos y apuntes de esta escultura tienen ya muchos años. La exposición estará abierta al público francés a lo largo de todo el mes de septiembre. La exposición Tierra de México presenta a ocho pintores y escultores que están en la alcaldía del Distrito 6 de París. Desde Francia informó Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de Té Emigrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido exclusivo de Té Emigrante, entrevistas, análisis y mucha información en el canal digital Té Emigrante, en MX Plus, en Altavoz Radio y desde luego también en Canal 14. Hasta la próxima. Té Emigrante Informa